Desde múltiples caras hasta cuerpos deformes. Bienvenido a Doctops. Estos son los 5 fenómenos de circo más extraños de la historia. 5. Prince Randian Prince Randian, o mejor conocido como el Hombre Oruga, fue un artista de circo nacido en Guyana en 1874. Fue descubierto por P.T. Burnham, un empresario y dueño de circo que se lo llevó a trabajar a Estados Unidos en 1889. A pesar de que nació sin brazos ni piernas, Randian era increíblemente autosuficiente. Podía hacer cosas que parecerían casi imposibles para alguien sin extremidades. En el circo de P.T. Burnham, demostraba todas sus habilidades. Podía pintar, escribir y afeitarse. Pero lo que más sorprendía a todos era que podía enrollar un cigarrillo con tabaco. Después lo prendía y se lo fumaba. El circo tiene un buen acto, uno de los mejores en el negocio. No es solo nuestro acto que les dañan. Tenemos la personalidad. Sabemos cómo sellar las cosas. Lo mismo como en la ciudad de la ciudad. Nunca he escuchado tantos aplausos en tu vida. Me contaré algo que todos aquí no saben. Estamos en el tiempo con este circo. Tenemos más tiempo para seguir. Y podemos hacerlo, también. Bueno, vamos a hacer un acto mañana. Tenemos algo nuevo. A pesar de que sería fácil asumir que no era muy inteligente, nada más lejos de la verdad, Randian era considerado muy capaz e inteligente y con buen sentido del humor. Además, podía hablar cuatro idiomas, hindi, alemán, francés e inglés. Si les sirve de consola a los que piensan que no pueden encontrar pareja, Randian también tuvo una esposa con la cual tuvo cuatro hijos. Falleció de un infarto de miocardio en 1934, poco después de cumplir los 60 años. Número 4. Charles Stratton. Charles Stratton era un famoso artista de circo conocido como el general Tom Thumb. Nació en Estados Unidos en 1838 sin ninguna enfermedad o trastorno congénito. Pero después de cumplir los cuatro años, nunca más creció ni siquiera un centímetro. Su máxima altura fue de 102 centímetros y su peso de 32 kilogramos. Fue contratado por el empresario Petty Burnham que le ofreció 3 dólares por semana para trabajar en su circo como imitador y cantante. A pesar de su pequeño tamaño, logró convertirse en una celebridad conocida en todo el país. Cuando falleció a los 45 años, 20.000 personas atendieron su funeral y hasta le hicieron una estatua. Número 3. Edward Mordrake. Edward Mordrake era un hombre que sufrió un trastorno congénito llamado diprosopia. Una normalidad de una proteína que marca el patrón craneofacial que hace que el individuo puedan hacer con cuatro orejas, cuatro ojos o, como en este caso, con dos caras. La cara se encontraba en la parte posterior de su cabeza y, aunque no podía comer ni hablar, la cara lloraba y se reía por su cuenta. Lo más inquietante es la historia que cuenta que Edward le rogaba a los médicos que le extirparan su cabeza diabólica porque, según él, le susurraba cosas por las noches que solo se escuchan en el infierno. Desafortunadamente para él, ningún médico intentó operarlo. Después de vivir por años recluido y sin tener contacto con su familia, con apenas 23 años, se suicidó. Número 2. Maurice Tillet. Maurice Tillet, o el ángel francés, era un artista y luchador nacido en 1903 que a los 20 años desarrolló acromegalia. La causa de su enfermedad fue un tumor benigno de la glándula pituitaria del cerebro que empezó a liberar grandes cantidades de la hormona del crecimiento. Sin saber qué hacer, el primero trabajó por un corto periodo en un circo, pero al ver que no le pagaban lo suficiente, decidió convertirse en luchador profesional. Le fue también como luchador que ganó el campeonato mundial en dos ocasiones, convirtiéndose en una leyenda en la asociación americana de lucha. Por si no lo han notado, tiene un parecido muy similar a Shrek. A pesar de que los autores de Shrek nunca han confirmado que se basaron en él, el parecido es innegable. Número 1. Simon Metz. Simon Metz, Litzie, o cabeza de alfiler, era un artista de circo de fenómenos y actor estadounidense. Debido a que su lugar de nacimiento es desconocido, en esa época se pensaba que había nacido en Yucatán, México, y que era producto de una mujer azteca que había tenido relaciones sexuales con un extraterrestre. Simon Metz nació con un trastorno neurológico llamado microcefalia. Las personas que lo padecen nacen con una cabeza tan pequeña que su cerebro no logra desarrollarse del todo y terminan con retraso mental. Tenía el intelecto de un niño de 3 o 4 años, podía contar hasta 10, bailar y decir algunas oraciones. Oh, Slitzie, what a pretty dress. Oh, how beautiful you look tonight. You're just a man's woman. You know what I mean? Huh? You. If you're a good girl, when I get to Paris, I'm going to buy a big hat with a long, beautiful feather on it. I wish you would have had this in my time today. Why, Slitzie, what's the matter? Oh, I'm sorry. Pasó sus últimos años de vida realizando apariciones por todo Estados Unidos. Se podría decir que tuvo una carrera exitosa y llegó a vivir hasta los 70 años. Murió a causa de bronconeumonía en 1971.